Música 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 ¿Por qué no puedo ser como ella? Música 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 No pudiste, así no voy a pisar Música Pues, yo te ayudaré a pasar. ¿Sufi? Sí. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. No vale por molestarte, pero ¿por qué te alejaste tanto? Porque siempre me has gustado, pero sabía que no íbamos a perder nada. ¿Pero por qué pensaste eso y no me molestaste? Porque, mírame, ¿cómo ibas a querer a alguien así? Olvídate del físico, tú siempre te me pareciste lindo. Sí, pero a ti deberían gustarte personas como Celia. Tú no decías quién puede gustarme y quién no. Recuerda que todos tenemos cuerpos diferentes. No te compares con alguien, nadie es mejor que nadie. Tú reflejas cómo te sientes y si no te sientes a gusto contigo mismo, ¿qué cara le das a los demás? No tienes que cambiar con nadie. Quien te quiere, acepta con todo y tus defectos. Tus defectos te hacen quien eres, te hacen especial. Y si quieres verte mejor, trabaja por ello. Hazlo por ti. No porque la sociedad te demande cosas de él. ¿Ya te aprendiste a amar? ¿Ya te aprendiste a amar? ¿Ya te aprendiste a amar? ¡ Russía! ¡Buen ты bre餅! ¡Suscríbete a amar!